A usted el encomendador, a prenderle sus velitas por protección, todo para mi madrina, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velitas por protección, todo para mi madrina, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velas, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velitas por protección, todo para mi madrina, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velitas por protección, todo para mi madrina, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velas, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velas, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velas, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velas, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velas. Los de canneve, yo aquí sigo parante, lavaditos a las drogas, otros también al dinero. Lo mío es hacer feria, pa' gastar en lo que quiero. Porque no se me olvida cuando lo cheque el feria, pa'. Llegaba el viernes, casi no alcanzaba nada. Le damos al negocio, para ayudar a mi gente, a mi jefa, a mis carnalas, a que estamos para ustedes. A usted el encomendador, a prenderle sus velitas, por protección, todo para mi madrina, de que me cuide y me guía. A usted el encomendador, a prenderle sus velitas, por protección, todo para mi madrina, de que me cuide y me guía. ¡Suscríbete al canal!